Bienvenidos a Imita una Hora de Arte, el Challenge del Museo Yeti. En marzo de 2020, el mundo pareció cerrarse debido a la pandemia, y los museos no fueron la excepción. Con puertas cerradas, pareció que la tecnología fue la única manera de conectarnos, así que los museos crearon magníficas estrategias de trabajo, desde visitas 3D, exposiciones virtuales y conferencias de expertos, pero lo que causó sensación en el mundo del arte fue el Yeti Challenge. Este es un reto creado por el Museo de Yeti en California, que invitó al público a reproducir o imitar las obras de arte más famosas del mundo. Parte del reto era que utilizáramos solo cosas que tuviéramos las personas en casa. Los mensajes nos hicieron esperar, y llegaron cientos de obras de todo el mundo. Desde obras muy famosas hasta otras menos conocidas, el Challenge de imitar una obra de arte ha marcado hasta el momento el arte. Aunque los museos ya se encuentran con puertas abiertas nuevamente, el reto de imitar o reproducir una obra de arte sigue en vigencia. Su valor radica en que al imitar la obra de arte estás realizando tú mismo un proceso donde analizas esas obras y en cierta manera tú mismo les estás dando vida. ¿Y cómo hacer la obra? En el Yeti Challenge se dan tres consejos que son Elige tu obra de arte favorita, encuentre elementos en tu casa que te puedan ayudar a recrear tu obra seleccionada, recrea tu obra de arte tratando de imitar lo máximo posible con los elementos que tengas, y realmente esto ha sido un completo éxito. Pero, te daré unos consejos adicionales que descubrí al realizar yo misma el reto. Primer paso, seleccionar una obra que te guste. Es válido inspirarse en otros. Al seleccionar la obra para imitar, me sirvió mucho mirar lo que otras personas han realizado hasta el momento. En ocasiones, los conocimientos que tenemos sobre arte son muy limitados. Por eso, a continuación, estoy mostrando algunas obras de arte realizadas en el Yeti Challenge y a medida que voy avanzando, si te das cuenta, todas las obras o las que más realizan las personas son retratos. Podrías realizar un retrato o un autorretrato de un artista. Es completamente válido. Segundo paso, la cuestión de la selección. Ten en cuenta algunas obras y selecciona la que más se acomoda lo que tienes en casa. Al pensar en qué obra puedes realizar, es válido tener varias en mente y ejercer tu creatividad. Debes recordar que no se trata de alquilar un disfraz, sino de crear con lo que tienes en casa. Si puedes utilizar tu propia ropa, la de tu familia es ideal. Una sábana o una cortina también puede ser un fondo perfecto. O te puedes ayudar de la tecnología. Lo más importante es dejar que la creatividad fluya. En ocasiones, obras como las que vemos son más increíbles porque precisamente rompieron algunos estándares. Es así que la obra que vemos fruto de la imitación parece ser una nueva obra de arte. Esa es la magia del arte. Puedes, si es necesario, maquillarte o buscar la manera de ser lo más parecida a tu obra. Tercer paso, imitar es estudiar. Cuarto punto, las fotos necesarias. Toma las fotos que creas que son necesarias. Procura buscar a alguien de confianza que esté dispuesto a disparar varias veces el flash. No te quedes con la primera foto. Seguramente tendrás que realizar varias tomas, pero van a valer la pena. No olvides que si no tienes luces de flash, es importante contar con la luz natural del día. Nunca tome las fotos a contraluz, sino que la luz te dé en la cara. A menos que tu obra seleccionada sea oscura, es importante contar con una buena iluminación. La mayoría de las personas que realizan este reto o tratan de recrear obras de arte, subieron su foto en sus redes sociales con el hashtag Yetting Challenge o arroba Yetting Museum. Resultados finales. Decidí seleccionar una obra de Frida Kahlo y estos fueron mis resultados finales. Como podemos ver, se llama autorretrato dedicado al Dr. Eliezer. Como podemos ver, cada obra es diferente, pero en la recreación se toma nueva vida la obra de arte. Incluso llega en algunos momentos a ser extremadamente tierna, como vemos en esta imagen. No tiene que ser igual, simplemente es la propia lectura que nosotros tratamos de realizar de la obra de arte. También seleccioné una obra actual que trabaja el hiperrealismo. Podría decir que esta fue mi obra favorita. Como vemos, no es importante la exactitud, sino lo primordial es que le hagamos las cosas con mucha creatividad. ¿Y tú? ¿Qué obra del Yetting Challenge te llamó la atención? Anímate a realizarla, a darnos un like e inscríbete en nuestro canal. En la caja de descripción vas a encontrar los links de los lugares donde encontramos muchas de estas bellas obras de arte. Enviamos un saludo especial a nuestros amigos de Restauras Salud y de Zed en Facebook. No olvides visitar nuestro próximo video. Mil gracias.